A parte de Doñana, en la delegación trabajamos intensamente sobre el terreno para restaurar la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. Por ejemplo, acabamos de concluir la restauración de la Salina de Balvanera, que es una de las más emblemáticas de la Bahía de Cádiz. Y también vamos a trabajar con una preciosa finca del Parque de los Alcornocales, donde seguro que vamos a aprender mucho sobre restauración forestal. Y con Olivares Vivos ya trabajamos en más de 50 fincas por toda Europa, con las que estamos acelerando la replicación, su replicación. Y además estamos transfiriendo este modelo de agricultura a otros cultivos a través del LAI Olivares Vivos Plus y del proyecto Secanos Vivos. Un trabajo que nos está posicionando como absoluto referente en restauración de agrosistemas, trabajando directamente sobre el terreno para construir una sólida base científica y demostrativa para convencer a los agricultores, consumidores y a las políticas agrarias de que otra agricultura es posible. Soy Carlos Davila, responsable de la oficina de Seos Berlaef en Doñana. Desde la oficina de Doñana desarrollamos gran diversidad de proyectos de seguimiento, estudio, conservación de hábitat, restauración y voluntariado ambiental, que son tradicionales desde hace muchísimos años. Pero la verdad es que sobre todas las cosas, la principal labor que desarrollamos ahora mismo en Doñana, y gracias a vuestro apoyo, es luchar por su conservación. Doñana se encuentra ahora mismo amenazada de extinción, los datos de avifauna que estamos obteniendo demuestran que los ecosistemas se encuentran al borde del colapso, la biodiversidad está en una crisis sin precedentes y desde Seos Berlaef estamos trabajando a todos los niveles, del lado de la ciencia, del lado de la gente, por luchar para que este legado que hemos heredado de Francisco Bernis, su paisaje, su biodiversidad, su valor internacional, tenga continuidad en el futuro para todas las generaciones que están por venir. Y eso lo vamos a conseguir sin ninguna duda gracias a vuestro apoyo. Un saludo desde Doñana. Desde la delegación de Seos Berlaef en Aragón, estamos buscando lograr ese ansiado parque nacional estepario que estaría situado en el mismísimo corazón de Aragón, en Los Moneros, un lugar absolutamente increíble. Estamos trabajando también muy fuerte para que haya un turismo sostenible en el Pirineo y decimos no a la unión de pistas de esquí por la Canal Roya, un lugar paradisíaco que tiene que parecer como estaba. Y muy fuerte trabajamos con agricultores haciendo custodia de territorio para lograr esas medidas agroambientales que podrán salvar hábitats, que podrán salvar poblaciones de Sison, la Untarda, el Rocín, la Ganga, la Ortega, el Cernica, la Cermilla o tantas otras especies esteparias que necesitan de estas medidas agroambientales. Desde la delegación de Asturias seguimos trabajando para luchar contra la mortalidad de especies amenazadas en el medio natural. A su vez, seguimos peleando por conseguir que el Principado de Asturias deje de hacer controles letales de cormoranes. Son ya muchos años y hemos conseguido que se reduzca el número de cormoranes que matan, pero seguimos peleando por que ese control se vuelva a cero. Por otra parte, uno de los problemas que más nos preocupan es la excesiva implantación de centrales eólicas en el medio natural, especialmente en el occidente asturiano y en la costa, donde creemos que puede afectar a espacios protegidos. Y por último, también quería destacar que estamos apostando fuerte por el turismo ornitológico y la formación en Asturias. Llevamos aquí solamente un año y medio y durante este tiempo le hemos dado sobre todo presencia a SEO en las Iles Baleares y hemos colaborado en tres acciones. La primera sería la creación de zonas húmedas relevantes para la bifauna. La segunda, hemos creado el primer protocolo de bioseguridad del Parque Nacional Marítimo Terrestre de Cabrera. Y el tercero sería el proyecto Acciones de Conservación sobre Especies Silvestres, en el que nos dedicamos a especies como el buitre negro, el buitre leonado, la cerceta pardilla o la pardera balear, entre otras. Y Resmes, una ferrada desde Mallorca. En el escaso minuto que tengo me gustaría hablarles del proyecto O Life Natura Night, una iniciativa que pretende reducir el impacto de la contaminación lumínica sobre la biodiversidad. Para ello estamos interviniendo en dos municipios, Buenavista del Norte, Narife, y Mogán, Gran Canaria, implementando acciones concretas de reducción de la contaminación lumínica y midiendo cuantitativamente el impacto positivo que tienen sobre la biodiversidad. Además estamos abordando el problema de las basuras marinas, también con la cofinanciación de la Unión Europea, gracias al proyecto OSEANLIT, que nos permite caracterizar cuantitativamente la gravedad de este problema y además poner en marcha acciones concretas para tratar de reducir la amenaza que supone para la biodiversidad. Estamos también trabajando con el pinzón azul de Gran Canaria, una de las especies más amenazadas de toda Europa, haciendo un seguimiento muy riguroso, tanto de su estado de conservación como de la evolución de sus poblaciones. Uno de los proyectos más interesantes que estamos llevando a cabo en la Delegación Territorial de Cantabria, de Silver Life, es el proyecto Santander Capital Natural. Un proyecto encaminado a naturalizar la ciudad de Santander a través de medidas activas de conservación y fomento de la biodiversidad, como puede ser la plantación de estos minibosques millahuaki, que sumarán cerca de 25.000 árboles por toda la ciudad. Además de implementar medidas encaminadas a gestionar la diversidad de estos espacios verdes mediante las sierras diferenciales, la plantación de setos arbustivos, charcas, cajas nido, etc. Pero además vamos a realizar un atlas de las aves de Santander, un trabajo minifucioso que nos va a permitir mapear la naturaleza de la ciudad y así mejorar la planificación a largo plazo del desarrollo urbanístico de la misma. Y también, por supuesto, nos dejamos de lado la restauración ambiental de aires degradadas y sobre todo acercar al público, a los escolares y a todos los vecinos de Santander, la naturaleza que tienen en su ciudad. Desde Sea Overlife en Cataluña y el Delta del Ebro, estamos trabajando mucho por hacer una transición energética y ambiental que sea completamente compatible con la conservación de los valores naturales y el patrimonio natural. Además, trabajamos por esa conservación de la biodiversidad, por los planes de conservación de las especies, por el catálogo de fauna amenazada que se implementen ya en los planes de recuperación y por tener en marcha la agencia recalana de la naturaleza. Además, estamos trabajando muchísimo con colegios para acercar la naturaleza a las aulas y hacer esa naturaleza, además, accesible en los espacios naturales, para personas ciegas y personas sordas. Finalmente, seguimos trabajando en nuestra apuesta por un turismo sostenible y de calidad. La Reserva Ornitológica de Riguet-Bale es un proyecto demostrativo con más de 20 años de trayectoria en el Delta del Ebro. Es un proyecto de integración de la agricultura ecológica del arroz con la conservación de espacios naturales de humedad, siguiendo criterios de investigación aplicada. Es una estación de estudio y conservación, donde se ofrece un programa de educación ambiental y de voluntariado nacional e internacional, con el objetivo de formar a las nuevas generaciones en el estudio y conservación de los espacios naturales. También se ofrecen actividades de ecoturismo y se fomenta el turismo ornitológico. Más de 5.000 personas visitan Riguet-Bale anualmente y participan en actividades relacionadas con la producción ecológica de arroz y su vinculación con la conservación del ecosistema, la biodiversidad y los valores culturales de la zona. Me encuentro ahora mismo en el Tancá de la Pipa, una reserva ornitológica que gestionamos dentro del Parque Natural de la Albufera con un convenio de custodia con la complementación hidrográfica del Zúcar. Este lugar es un filtro verde donde, mediante fito de producción, mejoramos la calidad del agua. Además, generamos hábitat para muchas especies muy amenazadas dentro del Parque Natural, como la Focha Común o el Pato Colorado, de las cuales tenemos en torno a la mitad de las parejas reproducturas del Parque. También tenemos indicios este año de que pueda estar reproduciéndose por aquí la Cerceta Pardilla, que es la anátida más amenazada de Europa. Además, este lugar está inundado durante todo el año, con lo cual genera alimento para muchas otras especies, como por ejemplo el flamenco común, las garzas o gran cantidad de otras especies de anátidas. Durante este último año, el trabajo de la delegación se ha centrado en tratar de volver a poner en marcha las líneas de trabajo de características propias de la delegación y, sobre todo, a tratar de que SEO Big Life vuelva a tener la presencia y la relevancia que le corresponde en un territorio tan biodiverso como puede ser el del País Vasco. Bueno, nuestras líneas de trabajo principalmente se han dirigido a tratar, por un lado, de recuperar los programas de seguimiento de especies de aves, que tanto caracterizan a SEO Big Life, pero también estamos trabajando en evaluar qué situación se encuentran las especies amenazadas respecto al catálogo vasco de especies amenazadas y tratar de hacer propuestas para mejorar su estado de conservación. Estamos trabajando también en evaluar la gestión que se realiza en los espacios Natura 2000. Mandamos un saludo desde la delegación de Extremadura y os contamos un poquito por encima los trabajos que estamos llevando a cabo ahora mismo aquí. Nos centramos fundamentalmente en el estudio y la protección de las aves estepáreas. Llevamos ya dos años con un live muy importante que coordinamos tanto en Extremadura como en Aragón y en el Alentejo portugués para, centrado, vamos, en la conservación del sisón, la butarda y el aguirucho cenizo como especies esteparias fundamentales. Y aparte de eso, pues tenemos una campaña también a nivel de toda la comunidad autónoma para establecer las zonas fundamentales del sisón y que la Administración las tenga en cuenta en todas sus decisiones, sobre todo en el desarrollo de las energías renovables. Y como sabéis, siempre, proyectos de educación ambiental y proyectos de conservación de aves urbanas. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!